El patriarcado es un juez, que nos usa por nacer. Somos un programa de carácter regional en Chile, hecho en la Araucanía y realizado por Ciudad Pro en conjunto con Restaura Corporación, que busca informar, analizar, desmitificar, deconstruir y poner sobre la mesa aquellas cuestiones vinculadas a la igualdad y equidad de género. Somos María Pilar y Valeria y esto es Igualdad de Género en la Araucanía. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía. Hola a todos, el capítulo de hoy lo hemos denominado Ley de Violencia Intrafamiliar, una mirada crítica. Les vamos entonces a leer un testimonio de una víctima de violencia intrafamiliar. Este testimonio fue obtenido del diario El Mercurio de Calama, fechado 25 de marzo del año 2007. Para ello, Pilar va a representar al entrevistador y yo voy a personificar a la entrevistada. Partamos, Valeria. Yo siempre fui una persona que sufrí la violencia intrafamiliar desde que me casé. Llevo 33 años casada y después de 32 vine recién a denunciar, específicamente el 2005. Así comienza su relato, Olga y Saules Leiva, mujer que no sufrió agresiones físicas por parte de su pareja, sino que humillaciones de otra manera. Se separó, de hecho, el año 2006, el año que denunció a su marido, lo que significó que él ahora se encuentre con medidas cautelares. Partamos la entrevista. ¿Cuándo comenzaron las agresiones? Desde el comienzo. Yo me casé con un hombre alcohólico, pero nunca me imaginé que vivir con un hombre así traería tales consecuencias. Él era un trabajador de Codelco y todos los fines de semana tomaba y esos días para mí comenzaron a ser una tortura. Desde el viernes yo ya comenzaba con mis nervios y eso se lo transmitía a mis niños que estaban chicos y el ambiente de la casa ya se ponía distinto. Los fines de semana se iba a jugar a la pelota a las canchas de Las Vegas y de ahí los asados y ahí llegaba agresivo. Yo entiendo que los hombres tengan que divertirse, jugar a la pelota y tomarse unos tragos, pero no para que lleguen a la casa agresivos. Es como un círculo vicioso. ¿Qué tipo de agresión le recibía usted? Psicológica, económica y sexual. Físicamente nunca, porque yo fui muy chora. Él manejaba la plata, me mandaba a pagar las cuentas y no me daba plata ni siquiera para comprarme un helado. Nunca se preocupó ni de comprar ropa de cama, vasos o platos. Yo tenía que sacar de donde fuera y en algunos trabajos de manualidad él lograba comprar algunas cosas, lo que al final era fomentar esa conducta. Desde el punto de vista sexual, él llegaba borracho, en cuatro patas. El sexo tiene que ser por consentimiento, pero se comportaba como un animal. Y yo soportaba eso porque en una casa, con tres dormitorios y con niños chicos, no podía estar peleando. ¿Asumió que tenía que vivir así? Claro. Porque no tengo a nadie más a quien recurrir. Soy de autocopilla, traje a mis hijos al mundo y me culpaba por lo que estaba pasando. ¿Cómo se comportaba su ex marido? Cuando venía borracho, era de esos hombres que llegaba gritando. Abría las puertas, las ventanas y comenzaba a gritar groserías horribles para que las escuchara todo el barrio. Ahí con los niños nos escondíamos en una pieza con llave y él agarraba de puñetes la puerta y nos decía que saliéramos con puros garabatos. Mis niños estaban chiquititos. ¿Agridió a sus hijos? En esa época, físicamente no, pero hace poco sí. ¿Cómo fue esa agresión? Tengo a mi hija mayor, tiene más de 30 años, es asistente social y él nunca la quiso. Casi todos los hombres quieren que su primer hijo sea varón, pero eso no fue así y las distancias con ella comenzaron a ser horribles. Esa rabia se fue acumulando hasta que ocurrió. Mi hija nunca fue atrevida. Fue muy sumisa y como él no me podía agredir a mí, empezó a agredirla a ella. Un día llegó muy borracho, el 4 de abril de 2006, irritando desde la calle. Estábamos acostados y mi hija estaba en el computador. Como no vio a nadie más con quien desquitarse, comenzamos a molestar a la niña. Le reclamaba, le decía que era mala y mi hija le decía que la cortara. Y que la dejara trabajar, hasta que comenzó a pegarle a la silla donde ella estaba y le pasaba a llevar las piernas. Después de eso, le tomó el brazo y comenzó a retorcerlo, además de gritarle fuertemente en el oído y a insultarla, lo que al final le ocasionó un trauma acústico. Mi hija le preguntó si le quería pegar y él le respondió que sí, porque la odiaba. Fue en ese momento que él le iba a dar un puñete y ella grita. Apareció mi hijo y le dijo, corta el hueveo, ¿hasta cuándo? De ahí se le fue encima de mi hijo y lo tiró por el pasillo. Llamamos a carabineros y él salió arrancando, inmediatamente. Se fue donde un vecino. Cuando el carabinero se retiró de la casa, él volvió haciendo escándalo de nuevo. Ahí avisamos de nuevo a carabineros y aparecieron inmediatamente. Cuando él los vio, empezó cínicamente a preguntar qué pasaba. Ahí se lo llevaron preso y le constatamos lesiones. Hasta el día de hoy no puede llegar a la casa. Muchas gracias, Valeria, por ejemplificar lo que esta mujer vivió durante ese año y durante todo el proceso que ella estuvo casada con este hombre. Este relato implica también varias situaciones que viven las mujeres. Es bien particular el hecho de que este relato no incluya los golpes, porque uno tiende a pensar que la violencia intrafamiliar tiene que ver con moretones, tiene que ver con una violencia física. Pero la psicológica tan sostenida en el tiempo genera grandes secuelas para la familia, para los hijos y en las que están involucrados también vecinos que ven, que escuchan y que victimizan también a las personas que viven en esa familia de esa manera. En Chile, una de cada tres mujeres sufre de algún tipo de violencia. Bien, o sea, no estamos ajenas a esta realidad. El año 2005, Chile reemplaza la ley 19.325 por la ley 20.066 de violencia intrafamiliar, que es la ley que hoy conocemos. Y desde ese punto de vista social es la familia, la institución social que ha mantenido la cultura del patriarcado arraigada en nuestra sociedad y de esa manera también se ha visto radicada desde el punto de vista legal, ¿cierto? La ley de violencia intrafamiliar responde hoy día a la única herramienta que pueden tener las mujeres, y hablo de mujeres porque son el 85% de las víctimas, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar. Después vienen los niños. Entonces, esta ley es la única herramienta que tienen las víctimas, sean mujeres o sean niños, para defenderse de un agresor. Sin embargo, la aplicación de esta ley tiene algunas absurdas particularidades, según lo que señalan algunos expertos, que dan cuenta de la naturalización de la violencia, como es la tipificación del maltrato habitual. Es decir, que una mujer debe, o una víctima, debe ser agredida en diversas ocasiones para que sea considerado un delito en sí mismo, para que sea contemplado en esta ley particularmente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el seguimiento de la Convención de Belém do Pará de Brasil o el Comité de la CEDAUN, ¿cierto?, que es Naciones Unidas, convenciones a las que Chile está suscrito, ha recomendado a Chile en reiteradas ocasiones la necesidad de derogar esta noción, a la cual no se ha hecho caso omiso. Entonces, ahí también podemos seguir visualizando cómo la cultura patriarcal también está dentro del sistema judicial o la normativa legal de nuestro país. Y como tú muy bien dijiste, Pilar, más del 80% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres. Ahora, continuando con esas estadísticas, y para la gente que también nos está viendo, desde el Ministerio Público, los delitos que han sido ingresados durante el 2017 se visualizan que el 46,2% fueron lesiones hacia las mujeres en estos contextos de violencia intrafamiliar. ¡Ojo ahí! Un 37,6% fueron amenazas. Ahí ya entramos con la violencia psicológica, como bien mencionabas tú. El 9% por maltrato habitual, una cifra bastante baja. El 4,2% por desacato y el 2,4% tipificado como otros delitos. Entonces, desde este contexto tenemos que considerar esta conceptualización del femicidio como la expresión también más horrenda de violencia hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer. Y que finalmente es el asesinato dentro de estas relaciones afectivas o no afectivas. Y que solo en algunos contextos se da dentro del contexto intrafamiliar. Ahí está también una diferencia muy importante que vamos a abordar con nuestra entrevista el día de hoy. Así es. Entre el 10 y el 12 de junio del 2018, se cometieron en Chile cinco femicidios. El de Nelly Malo, de 35 años, Soraya Sepúlveda, de 29, Carolina Donoso, de 53, Gabriel Alcaíno, de 17, y Gertrudis Martínez, de 50 años. Quienes fueron asesinados por hombres conocidos solo por el hecho de sentir dominación por parte de estas mujeres. Como sentirlas dentro de su propiedad. Y ahí no podemos olvidar el caso de Gabriel Alcaíno que remeció a la opinión pública cuando su pololo en ese entonces llega a la casa, asesina de muchas puñaladas a su mamá y luego la mata a ella. Así es. Fue realmente terrible escuchar ese relato. Y además vine también a cuestionar un poco la legislación nacional en cuanto a la protección dentro de las relaciones de pololeo. Las relaciones afectivas que no tienen un vínculo legal. Porque para nosotros puede ser súper claro que eso es violencia intrafamiliar. Intrafamiliar porque él era pololo, ¿cierto? Como nosotros llamamos coloquialmente en Chile. O novio. Pero no vivía con ellas. Por lo tanto, no entra dentro de la tipificación de conviviente o de esposo jurídicamente. Por lo tanto, no podía ser condenado como femicidio. Entonces, esta ley que viene tras el cruel relato y la vivencia que mató a Gabriela finalmente, busca ampliar este concepto y entregar esta protección a las relaciones afectivas de gente joven, de estas relaciones de pololeo, de estas relaciones casuales también, que están hasta el día de hoy, que estamos en el año 2020, totalmente desprotegidas. Y también hay otro tipo de relaciones que no entran en una familia común, ¿cierto? Como, por ejemplo, la familia homoparental o el caso de las relaciones homosexuales en general. Entonces, a partir de la ley de femicidio queda un amplio, ¿cierto?, patio en el cual la ley no está cubriendo ese tipo de delito. Vi que viene visualizando una constante ineficacia institucional porque faltan sanciones que sean más contundentes, faltan integrar ciertas situaciones que hasta el día de hoy no están integradas. Y aparte que, a raíz de todas estas situaciones de maltrato hacia las mujeres, se vienen arrastrando otras conductas que también son bastante desconocidas por la gente y también desde la legislación, como, por ejemplo, el suicidio femicida, que lo vimos con el caso de Antonia, acá en nuestra región, la región de la Araucanía, el castigo femicida, los asesinatos a las personas con vínculo familiar o afectivo directo de la mujer agredida, entre otros tantos. Generalmente son los hijos los que pagan, ¿cierto? Exacto, son los hijos, las madres. Madres. Por ejemplo, en el caso de Gabriela, la madre de Gabriela también fue asesinada por el pololo de la joven. Pero también pasa mucho la amenaza de agredir a los hijos de la mujer y muchas mujeres permanecen en relaciones para resguardar la vida de sus hijos. Y aguantan. Y una serie de situaciones como esa. ¿Qué contribuciones hace la ley de violencia intrafamiliar y cómo se operacionaliza en el día a día en los tribunales de nuestro país, en Chile? Son algunas de las preguntas que podemos resolver a continuación a partir de nuestra invitada en un momento más. Ya de regreso en el estudio, estamos con nuestra invitada. Ella es María Ignacia Ferrada Díaz, abogada de la Universidad Autónoma, actualmente presidenta del directorio de Restaura Corporación y fundadora del estudio jurídico Defiéndete Mujer de la Comuna de Temuco. Muy bienvenida, María Ignacia. Muchas gracias, María Pilar. Muchas gracias, Valeria, por la invitación. María Ignacia, para comenzar y antes de abordar en profundidad las temáticas que nos convocan, nos gustaría que nos pudieras compartir qué es Defiéndete Mujer, cuál es la lógica que trabaja, cómo nace este estudio jurídico, que tiene un dato muy importante también. Defiéndete Mujer es un estudio jurídico que nace hace ya varios años, más o menos a principios del año 2017, nace desde la necesidad de poder brindar a las mujeres de la región de la Araucanía un trabajo relacionado con materias jurídicas, pero con enfoque de género y también con otra empatía hacia las materias de derechos que las mujeres consultan. El Defiéndete Mujer en la actualidad trabaja principalmente en materias como el derecho de familia, la violencia intrafamiliar, pero también materias laborales, en donde las mujeres se sienten vulneradas. Ignacia, y ya de cara en la temática que hoy nos convoca, me gustaría que hicieras la diferencia entre el concepto de violencia de género y el concepto de violencia intrafamiliar. Qué buena pregunta, María Pilar. La violencia de género y la violencia intrafamiliar son conceptos que son distintos. Y distintos porque la violencia de género tiene como sujeto a la mujer, que es víctima de esta violencia de género por el solo hecho de ser mujer. En cambio, la violencia intrafamiliar tiene como sujeto de referencia la familia. La familia tradicional, ¿no es cierto?, este concepto que se encuentra aún muy arraigado en nuestra sociedad y que tiene como integrantes no solo la mujer, sino que los niños, las niñas, los abuelos y todos los integrantes de la familia. Esa es la diferencia principal, el foco. La violencia intrafamiliar no es la violencia de género. Y se confunde porque muchas veces se habla de violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia sexista y violencia contra la mujer. Sí, se ocupa mucho como sinónimo, como bien lo mencionaba. Y claro, es importante igual para la gente que nos escucha en la casa y que nos ve también, hacer esa diferencia porque los términos se vinculan erradamente. Y eso genera mucha confusión también en personas que no manejan tanto la temática. Así es. María Ignacia, ahora visualizando más la violencia intrafamiliar, ¿cuál ha sido la respuesta estatal a este fenómeno? Bueno, la respuesta estatal fue una respuesta que comenzó a surgir en nuestro país a la vuelta de la democracia. Chile se empezó y se tuvo que poner al día con los tratados internacionales que fueron ratificando, siendo la primera normativa relacionada con violencia intrafamiliar y no de género, la ley 19.325, que es la primera ley que se dicta y que reconoce por primera vez la violencia intrafamiliar como una violencia propiamente tal y con la importancia que implica poder prevenirla y poder tratarla sistemáticamente ya a nivel judicial. María Ignacia, y tomándonos de esto que nos estás señalando, que era esta ley 19.325, ¿cuál es la diferencia con la 20.066, que es la actual ley de violencia intrafamiliar? Me gustaría que hicieras un poco de historia y un paralelo entre la ley anterior y la nueva ley. Como ya comenté, la principal diferencia es que la ley 19.325, si bien es cierto, reconocía, ¿no es cierto?, el fenómeno de la violencia intrafamiliar, tenía un tratamiento más terapéutico de lo que era este fenómeno, porque era una ley que buscaba perpetrar las relaciones de familia, ¿no es cierto?, que no se perdiera ni que no existiera la separación en ese minuto de la familia, del vínculo matrimonial. Y la ley 20.066 define la violencia intrafamiliar y incorpora la violencia psicológica, ¿no es cierto?, como una de las violencias más importantes junto con la física. Esa era la principal diferencia, junto con que al ser la ley 19.325, una ley que buscaba la reparación terapéutica, permitía que existiera un trámite de conciliación, que es lo que la ley 20.066 deja afuera, en donde no se puede conciliar y no puede haber un acuerdo respecto de situaciones tan graves como la violencia psicológica. Y ese era un error bien utilizado anteriormente, hoy día se usa la mediación familiar, pero tiene como hecho, o sea, como el primer paso para hacer una mediación tiene que ver con que las partes están en igualdad de oportunidades y cuando uno sufre violencia es imposible que esté en una misma línea que la agresión. La mediación en materia de familia tiene materias determinadas, que son la mediación en materia respecto de los niños y niñas, como los alimentos, como la relación directa y regular, como el cuidado personal, pero es súper importante lo que tú dijiste, porque efectivamente cuando una mujer quiere tratar esos temas en tribunales, y no se encuentra en igualdad de condiciones en atención a circunstancias personales o de la convivencia que se pueden haber producido donde la mujer es víctima, efectivamente estamos ante una mediación que no va a lograr su cometido como corresponde. Ahora, me surgen dos preguntas en esa línea. Primero, ¿cuáles han sido los principales aportes hacia la protección de las víctimas? Pero por otro lado, también, ¿cuáles han sido las principales dificultades de aplicar esta ley? Mira, uno de los principales aportes es que la ley 20066 define lo que se entiende por violencia e incorpora la violencia psicológica. La ley da un concepto que es un concepto bien amplio, en donde, si bien es cierto, incorpora a todos los integrantes de la familia, también incorpora a familias que se disgregan, ¿no es cierto?, y que dejan de tener esta relación de convivencia en un hogar en común, pero que al encontrarse separados viven situaciones de violencia. Otro de los aportes es la protección a las víctimas, porque incorpora una serie de medidas de protección, dentro de las cuales nos encontramos con una de las más importantes, de las más solicitadas, que es la prohibición de acercarse a las víctimas. Las medidas cautelares. Las medidas cautelares. Eso es súper importante. Y los principales nudos críticos, que así me gusta decirle a mí, nudos críticos de esta normativa, tiene que ver primero que todo con el hecho de que no existe aún una especialización de los actores que trabajan cuando una persona es víctima de violencia intrafamiliar. Y estoy hablando de la especialización de los jueces, de los consejeros técnicos, de también los fiscales. Todavía estamos hablando de actores que les falta mucho por aprender, pero que en definitiva pasa que esta ignorancia sobre estos temas tiene que ver también con otro nudo crítico, que es la falta de estadísticas respecto de la temática de violencia intrafamiliar, pero estadísticas también respecto de la violencia de género. Que, como dijimos, no existe una diferenciación entre ambos conceptos, no permite poder entender cuál es la violencia que estamos sufriendo como sociedad en atención a distintos factores que son sumamente importantes determinar para entender bien este fenómeno en Chile, que es, por cierto, muy distinto con el fenómeno que sufren otros países de Latinoamérica. Tienen cosas comunes, pero también hay puntos específicos, como es, por ejemplo, la interculturalidad, que también hace que estos vínculos y estas relaciones violentas se produzcan de una forma específica. María Ignacia, pasando al mismo tema, pero con una mayor profundidad, y hablar un poco del femicidio. ¿Cuál fue el aporte de la ley de femicidio al tipificar el femicidio como tal? ¿Y cuál es la diferencia con el feminicidio que se usa en otros países también? Pilar, mira, llevamos 10 años de la norma que introduce el femicidio como un delito. Y van 412 víctimas, 10 años, o sea, no es menor. Víctimas entre el año 2010 y el año 2019. Esta ley 20.480 que introduce el delito genera un nuevo tipo de parricidio. Y efectivamente fue un gran avance para poder generar delitos específicos contra la mujer. Tiene también críticas respecto de que esta norma o este delito se ciñe exclusivamente a relaciones de familia, que no son todas las relaciones afectivas que tienen las personas. Porque aquí habla de que quien da muerte a quien tuvo la calidad o tiene la calidad de cónyuge o de conviviente o el que la tuvo antes. Y no así incorpora otras formas de relaciones y que son sumamente válidas y que en definitiva estructuran nuestra sociedad de otra manera y no como la tradicional familia que muchos de los legisladores pretenden que existe o que quieren que exista. El feminicidio, como tú decías, es distinto al feminicidio porque el feminicidio reconoce que existe un homicidio específico respecto de mujeres donde son asesinadas por el género. Entonces esa es la diferencia porque acá, ¿no es cierto?, protege a mujeres que fueron convivientes o cónyuges. El feminicidio. El feminicidio. Y el feminicidio es el delito que entiende que comete feminicidio el que da muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Ok. Y también incluye, por ejemplo, en ese caso a los pololos, es más amplio. Es más amplio. En Chile tenemos la ley de feminicidio y está ahí en puerta la ley Gabriela que vendría siendo que abarca otra mirada que tiene que ver con las relaciones en el pololeo. Que es lo que pasó con Gabriela, cierto, que lo conversamos anteriormente. Y es como decir, oye, fíjate que en todas las relaciones puede existir violencia. No es que es solamente para que tengamos un lazo en común de matrimonio. Y eso se ocupa como defensa también. Y enojo ahí, porque al final estas normas que... A ver, el concepto de feminicidio es un concepto social. Y desde ser un concepto social, ¿no es cierto?, encuentra mucha dificultad a la hora de incorporarlo a un concepto ya jurídico. Y en tribunales, ¿no es cierto?, y en este tira ya floja entre fiscales y defensores, nos vemos en situaciones en donde se busca desconocer una convivencia para que este delito no se aplique. Y en definitiva, el ofensor o el homicida, ¿no es cierto?, reciba penas más bajas. Entonces, creo yo que este país debe avanzar hacia una ley de feminicidio. Y creo que así va a ser. Porque ese avance sería en definitiva reconocer la violencia de género como tal. Exacto. Bueno, está la Red por la No Violencia, que es, digamos, una fundación que tiene una página en internet donde van contabilizando los femicidios del año. Pero también ellos llevan una contabilidad diferente que no son solamente los femicidios que son tipificados jurídicamente, sino que estos femicidios, como dice María Ignacia, que fueron perpetrados por personas que no eran ni el cónyuge, ni el conviviente, sino que pudo haber sido una expareja, comúnmente un padre, etc. O qué pasa con las mujeres que mueren ejerciendo el comercio sexual. Un tema tan tabú que no les gusta un poco hablar a los políticos, ¿no es cierto?, y que son muertes que se producen, lamentablemente, de manera frecuente. Entonces, también se necesitan... Las lesbianas, las lesbianas, por ejemplo. O las personas que tienen relaciones de convivencia intermitente, o qué pasa con la persona que lleva una semana conviviendo. ¿Tú crees que eso no se va a usar como defensa a la hora de entender que esto es un delito de homicidio, digamos, a secas, o un femicidio? Entonces, el bolsillo de payaso que genera esto, es importante poder, en algún momento, sacarlo de nuestra legislación y entender el concepto de la violencia de género, porque de eso se trata. Claro. Ahora, para ir cerrando, María Ignacia, desde tu rol de operadora social, ¿cuáles son estos nudos críticos que tú visualizas en el sistema? Bueno, como ya dije, delante con la otra pregunta, tiene que ver con la falta de especialización de los actores, ¿no es cierto?, de las personas que intervienen en los procesos de violencia intrafamiliar, jueces, fiscales, consejeros técnicos y también muchos abogados que antes de tramitar la violencia intrafamiliar debieran entenderla como un fenómeno estructural, porque de eso estamos hablando, un fenómeno estructural que nace a partir de una sociedad que es machista y no es equitativa, porque existe una diferencia lamentable entre hombres y mujeres. Solo da respuesta, ¿no es cierto?, la ley de violencia intrafamiliar a las relaciones intrafamiliares y deja fuera todas ellas que no se dan en un entorno familiar. Por otro lado, no hay suficiente protección a las mujeres amenazadas, o esta protección es deficiente, porque muchas mujeres que se les han dado muerte a través del delito de femicidio, ya tuvieron instancias en donde ellas denunciaron violencia psicológica o inclusive amenazas. Hay una falta de sistematización de los datos sobre violencia de género. Sí, eso es verdad. Y esta es una falta de sistematización que se da a nivel del poder judicial, porque ni siquiera existen estadísticas que nos permitan, como les decía yo, entender la violencia que pasa en nuestro país. Por otro lado, no existir la diferenciación entre la violencia de género y la violencia intrafamiliar en atención a factores relevantes que como región nosotros tenemos. No podemos entender y no podemos avanzar hacia una mejor y una mayor protección hacia las mujeres que sufren violencia de género. Esos creo yo que son los principales nudos críticos y es la crítica que yo hago a la normativa y a las respuestas estatales sobre la violencia de género. Ignacia, pero de todas maneras me gustaría que te pudieras expandir en la tipificación de maltrato habitual. ¿Qué pasa ahí también? Es una de las reformas que tuvo el artículo, perdón, la ley 20.066. Ahí también hay dificultades y lo tomamos también como una crítica, porque no existe una unificación entre las opiniones de los jueces, de los criterios. Por tanto, el trabajo que se hace a través de la defensa de mujeres que sufren violencia es sumamente complejo, porque al no existir una línea que nosotros podamos entender respecto de las decisiones que toman los jueces, el trabajo es bastante ambiguo. Y nos tiramos a la piscina y nos encontramos de pronto con resoluciones que nos dejan de brazos cruzados ante mujeres que están sufriendo violencia hace mucho tiempo. Hay algunos jueces que entienden que se tiene que determinar este maltrato habitual en atención a la gravedad, la gravedad de los hechos. Otros a través de la cantidad de hechos para determinar la habitualidad. Entonces, nos deja un poco con las dudas, con las dudas de cómo podemos trabajar en pos de obtener sanciones, que en definitiva las sanciones, que es lo que yo, al menos como actora, como abogada, busco, son sanciones ejemplificadoras y son sanciones que buscan que no se vuelvan a repetir estos delitos, porque tienen una connotación preventiva también. María Ignacia, te agradecemos tremendamente por tu aporte. Creo que este es un tema esquivo para el común de los ciudadanos, el tema jurídico. A veces es de difícil comprensión y nos has ayudado mucho a conocer un poco más lo que es la Ley 20.000-066. Así que te pedimos, por favor, que nos acompañes a nuestro espacio, la sugerencia de la semana que viene a continuación. Fantástico, voy a tomar nota. Bien, ya saben que este espacio, la sugerencia de la semana, trata de abordar y profundizar las temáticas que trabajamos en el programa. Para hoy día tenemos dos sugerencias. Dos sugerencias. La primera es un documental que se llama El orden de las cosas, rodado en Madrid. Dura aproximadamente 20 minutos, es muy cortito. Y es una cinta escrita dirigida y producida por César Esteban Alenda. Así que la invitación está para que la puedan buscar en las plataformas audiovisuales, muy cortito. Lo pueden visualizar y compartir también con sus conocidos. Bueno, y como están regalones, nuestra segunda sugerencia de la semana tiene que ver con el cine. Una película, como es La Tónica, siempre tremendamente premiada, se llama Te doy mis ojos. Es una película española del año 2003, dirigida por Isiar Boyain. Y dura 106 minutos, también es bastante cortita. Dirigida y producida por mujeres. Es una película que ganó siete estatuillas en la quinceava edición de los premios Goya, entre los que destacan mejor película, mejor dirección y mejor interpretación femenina. Es una película tremendamente cruda, pero también muy ejemplificadora respecto de lo que viven las víctimas de violencia intrafamiliar particularmente. Bueno, y junto con la compañía de María Ignacia y María Pilar, les invitamos a seguirnos en las redes sociales de Ciudad Pro, en YouTube y Spotify, y a Restauracorporación en Instagram y en Facebook. Nos despedimos hasta la próxima semana en un siguiente capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!